Y así cerramos este tema de la política, después seguimos debatiendo porque estaba lindo. Daniel, ¿cómo te va? Borja te saluda. Estamos con Gastón Bevilaco, con Julio Abrán. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Borja? Un saludo para Julio y para Gastón. Bueno... Estaba ahí entretenido escuchando la discusión que siempre es muy interesante. Bueno, el viernes nos dijiste... la novela se termina esta semana. ¿Se termina hoy al final o no? Sí, yo te diría que se termina esta semana. Vos podés decir... En realidad lo estoy diciendo yo al aire, que durante el mes de Julio va a haber elecciones en Independiente. Y estamos viendo simplemente si los tiempos dan para que sea... para ver qué fecha es, pero... Yo creo que esto va a ser entre el 6 al 20. Está bien, pero... A ver... No creo yo... A ver, acabamos de tener una reunión de comisión directiva y luego... Una reunión con la agrupación independiente, ¿sí? ¿Ya siguen reunidos o ya terminó? No, terminó porque yo estuve en esa reunión. Bien. Entonces, la idea es... se van a poner a trabajar rápidamente dos personas legales para ver si se puede llegar a los términos legales de más... Este... si puede ser el 6, si no da, será el 13, como mucho el 20. Digo, pero a ver... hoy tenés la certeza de que en Julio va a haber elecciones en Independiente. En Julio va a haber elecciones. ¿Qué es lo que traba para que sea el 6 de... el 6 de Julio que me parece que termina... No, una cuestión legal nada más para saber caso, porque digo, no es fácil esta historia de adelantamiento de las elecciones. Hay que... el único antecedente que hubo, que fue en el año creo que 2004-2005, hubo... Hay una asamblea que tiene que... hacer una modificación del estatuto por una cláusula transitoria por única vez con fecha. ¿Me explico? Sí. Hay cuestiones legales y eso lo tiene que aprobar la Inspección General de Justicia. Digo, no es una cuestión... acá ya está el acuerdo político, ¿sí? Está bien. Digo, está el acuerdo político de Julio, porque si vos... a ver, si vos te pones a pensar, digo, el 6, el 13 o el 20, digo, ninguna fecha es la fecha de septiembre que decíamos nosotros, con lo cual ya acordamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí y no, pero te voy a decir por qué el sí y no. Por el plazo, no, no, porque me parece que, como empieza desde el campeonato, la primera semana de agosto, Daniel, digo, me parece que si llega a haber elecciones... A ver, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. ¿Va a tener un tiempo para trabajar la agrupación que gane, cual fuera sea? Sea cual fuera, muy bien, vamos a hacer un... vuelvo a repetirte. Digamos, mañana mismo se van a ajustar, por otro lado, la agrupación independiente con gente de la comisión directiva, pero los términos... tampoco podés forzar los términos legales, pero digo, si los términos legales en da, será el 6, si no, será el 3, si no, digo, eso, nada, ¿me explicas lo que te quiero decir? El 13 también aparece como fecha, digo, porque... Acá ya no hay... Como si fuera por el Mundial. Acá ya no hay ningún impedimento político. Ya el acuerdo está que sea julio. Está bien. El 13 entonces aparece como fecha. Ahora hay que ver... Ahora, lo que hay que ver es la cuestión legal, nada más. En esto, ¿cuánto juega el tema del balance? Que también me parece que era un tema que estaba por ahí dando vueltas, que tenían un par de claroscuros como para tratar de solucionar. El tema del balance es un tema que forma parte del acuerdo, como poder... Como se cierra el balance, porque, bueno, va a haber una asamblea que va a ser, seguramente va a haber una asamblea, se va a intentar cerrar el balance, lo más rápido posible las elecciones, o un acuerdo para que haya una asamblea rápida, post-elecciones, para que se pueda votar el balance. Te hago otra pregunta que tiene que ver con lo estatutario, Daniel, porque realmente lo desconozco. ¿Basta con este acuerdo de los abogados que se van a juntar mañana, o tendría que ir a una asamblea para poner la asamblea? No, no, tiene que ir a una asamblea. Pero primero tiene que saber qué lleva a hacer la asamblea. Está bien. Y la asamblea, vamos a suponer que se pongan en acuerdo mañana, ¿para cuándo sería? ¿Cuándo calculan? No, no, no te puedo decir eso. Porque suponete que, digamos, lo que hay que hacer es, Daniel, ¿nos vamos a firmar el acuerdo? ¿Sí? Sí. El acuerdo tiene que estar escrito, tiene que estar firmado, donde tiene que aparecer la fecha. Por eso te digo que yo creo que esta semana se termina, porque esto a lo sumo es mañana pasado. Y ahí además, bueno, las garantías que tienen que ver con el tema del dinero, cómo viene, bueno, la seriedad que hay que ponerle a una entrada de dinero importante al club. Y ahí se definirá la primera asamblea de todas, que tiene que ser rápidamente, la que convoque, haga esta modificación, que yo te digo a vos, de estatuto, convocando con una cláusula especial, convocando a elecciones para la fecha tal, ¿me explico? Sí, recién hablabas, recién hablabas de garantías de dinero. La garantía de dinero tiene que ver con la plata que llega y también tiene que haber alguna garantía con la que, bueno, o sea, Xbox Populi que, por ejemplo, Claudio Ciancio ha puesto mucho dinero en Independiente, ¿también tiene que ver con eso? ¿Que ha puesto mucho dinero, quién? Claudio Ciancio. No, 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 ese no es un tema que tiene que ver con eso. O sea, que eso está resuelto, está avalado con los palcos eso. Eso tiene que ver, eso es otro tema, eso tiene que ver con la garantía sobre estos 10 millones, ¿no? Está bien, pero el tema de la plata que pudo haber puesto Ciancio no está en discusión. Eso, digo, hay toda una voluntad de cerrarlo, de acordarlo como lo estamos acordando nosotros, que es el tema de los palcos. Bien. Bueno, Daniel, en definitiva entonces el socio Independiente tendría que saber hasta ahora que entre mañana o pasado ya se pone la fecha y que si los palcos regales dan, le iría al 6. Tiene que saber que en algún domingo de los 3 primeros de julio hay elecciones. Daniel, ha sido muy amable como siempre, gracias por atendernos. Es mucho más que lo que había antes en esta historia. ¿Cómo mucho más? No, creo que nos estamos acercando mucho porque cuando yo hablé con vos la semana pasada esto no estaba definido. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, como también gente de la agrupación salió a hablar diciendo que si era el 6 el acuerdo no se hacía, digo, por eso todavía me queda esa duda. Bueno, pero yo te hablo de lo que se dice oficialmente ahí en la reunión. Está bien. Yo no soy lo que salió a decir. Yo siempre te hablé a vos y a los oyentes con la sinceridad de alguien que está en una reunión y te repite lo que se dijo en la reunión. ¿Quiénes estuvieron en la reunión, Daniel? Hola, hola. Hola, sí. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? Claudio Ciancio, Villalba y yo, y Capemlach y Yoyo Maldonado. Bueno, Daniel, ha sido muy amable como siempre. Te mandamos un abrazo y gracias por esta ratita. Un abrazo para ustedes y ojalá que, como dijiste vos la otra vez, la novela termine esta semana. Abrazo. Chao. Daniel Siciliano, si con nosotros era importante, digo, no tener porque ya había terminado por lo menos la reunión entre ellos, chicos, digo, ¿no? Sí, Borja, sí, sí, el tema es, a ver, el 13 yo creo que lo descarto, no es de, digo, de persona que tenga dos dedos de frente hacer una elección el día de la final del Mundial, ¿no? Más allá de que él no lo descarto, me parece descabellado, qué sé yo. Y, a ver, termina siendo descabellado si Argentina juega, si no, no, ¿eh?